Esos dos cabellos blancos, bonitos y ese alarganzado Profundo que me lee todo, lo ha escrito y me enseña tanto Del mundo esos pasos lentos, de ahora caminando siempre conmigo Ya corrieron tanto en la vida mi querido, mi viejo, mi amigo Esa vida llena de historias y de rubas marcadas Por el tiempo recuerdos de antiguas victorias son lágrimas lloradas Al viento tu voz dulce y serena me calma y me ofrece refugio y abrigo Va calando dentro de mi alma mi querido, mi viejo, mi amigo Tu pasado vive presente en las experiencias sentidas en tu corazón Consciente de las cosas bellas, de la vida tu sonrisa franca Me animo en tu consejo sabio de guía Amo el corazón mi querido, mi querido, mi viejo, mi amigo Yo te he dicho casi todo Y casi todo es todo Frente a lo que siento, frente a lo que yo siento Frente a lo que yo siento Mirando tus cabellos tan bonitos Abro el corazón y digo Mi querido, mi viejo, mi amigo Mirando tus cabellos tan bonitos Abro el corazón y digo Abro el corazón y digo Mi querido, mi viejo, mi amigo Mi querido, mi viejo, mi amigo Que tengas dos Uno, felicidad mi padre Con todo el corazón Mirando tus cabellos tan bonitos Mirando tus cabellos tan bonitos Abro el corazón y digo Mi querido, mi viejo, mi amigo Mirando tus cabellos tan bonitos Mirando tus cabellos tan bonitos Abro el corazón y digo Mi querido, mi viejo, mi amigo Mi amigo